Ahora me dicen, con los mismos datos, una que sea geométrica. La geométrica es la que se obtiene multiplicado un número, ¿vale? Por una razón. Por ejemplo, si el primer término fuera 1 y la razón fuera 2, el segundo término sería 2. El siguiente, 2 por 2 es 4, el siguiente, 8, 8, 16, 16, 20, ¿vale? Las fórmulas generales, a sumar 1 por la razón elevada de número 1, ¿vale? Entonces, si te dicen que el tercer término es 1 medio, el primero es 2, el tercer término va a ser el primero, por la razón que no conozca elevada de número 1 o 2. Entonces, sustituyendo lo que sea, igual que yo antes, un medio igual a 1 que vale 2, pues el resto es 4. El 2 pasa dividiendo y es igual a raíz de un cuarto, que es un medio. Y ahora, ¿qué va el término de realidad? El término sería el primero, que es 2, por un medio elevado a n-1. Y ya empiezo hasta acá, termino. El primero sería, vamos, que lo que hay que hacer es dividir entre 2, ¿vale? El primero es 2, el segundo es 1, 2 es 2, el tercero es un medio, el siguiente es un cuarto, el siguiente es un octavo, ¿vale? ¡Gracias!